Te saludo, mi hija querida, empezando esta semana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, papacito? Muy buenos días. Me cae que tú eres increíble. O sea, le haces como puedes para salir al aire. Estás cañón, papacito. Te amo. Te admiro. Pues, este, tenemos que dar el servicio, ¿no? No, pero qué bárbaro. Sí que sepa el auditorio que yo he visto a mi papá pararse de pestañas para estar al aire. Y hoy es uno de esos días, papi. De verdad te felicito y te admiro con todo mi amor. Oye, pa, pues yo te agradezco este espacio y quiero aprovecharlo también en nombre de muchísimas mujeres de nuestro país. Siento que tengo esa responsabilidad. Y la semana pasada nos encontramos, nos topamos frente a un presidente que, lejos de sacar el cobre, sacó su machismo, su esencia machista, con frases, con comentarios tan desatinados, tan lamentables, se atrevió a decir que la solicitud del pueblo sabio, porque hay que mencionar, ¿no? El pueblo sabio es el que vota, es el que levanta la mano. Bueno, yo, hoy que el pueblo sabio va a pedirle un favor, que es rompe el pacto, dos cosas. Primero, no supo de qué se trataba. Y la otra, él sale a decir en su mañanera que eran ideas feministas y exportadas. ¿Qué? O sea, feministas. Félix Salgado tiene cuatro imputaciones de violencia sexual. Y no, no es un tema de feminismo. Es uno mucho más básico. Es uno de leyes. Salgado es sospechoso de haber cometido un crimen. Varios, ¿no? Pero bueno, entre ellos, carga con estas cuatro acusaciones de violación, que por supuesto que sí, viene ligado con el tema de los feminicidios en nuestro país, que al final no es un tema feminista, es un tema de indolencia. Este gobierno paternalista lo que está haciendo es fortalecer y brindarle privilegios al crimen organizado. Y lo hemos visto en varias ocasiones. Las manos del presidente y del gobierno están llenas de sangre, de víctimas mexicanas. Y yo quisiera aclarar en este espacio que el feminismo es un movimiento mucho más complejo. Lo que busca es posicionar a la mujer sobre la misma línea de oportunidades que los hombres. Igualdad de educación, de trabajo, de sueldo, de derechos. Y no, aún no somos iguales, porque justamente en nuestro país los derechos son relativos. O cómo nos puede explicar el presidente un hombre como Félix, que queda exento de la justicia, ¿no? Ahora, por otra parte, el movimiento feminista, claro que está más vivo que nunca. Pero es que está vivo porque revela que efectivamente hay desigualdad en nuestro país. Yo no veo, y seguramente tú tampoco, papacito, un movimiento de feministas ahí en Dinamarca, pintando paredes para que las volteen a ver, quemando puertas. Pero claro, México alberga una impunidad que maneja niveles de violencia que ya son preocupantes. Este movimiento feminista en nuestro país es resultado, es consecuencia de la subordinación que sufre la mujer en nuestra tierra. El día que se elimine el sexismo, empezando, por supuesto, por los brutales comentarios del presidente, habremos entonces generado conciencia dentro de un estatus social. Y seguramente a ustedes, papi, al auditorio, a los hombres, también les molesta el hecho de solapar a un profanador y que encima la queja sea etiquetada como feminismo. No, no es feminismo, es la realidad de un gobierno sin vergüenza que ya no tiene cara para decirnos más mentiras y que tampoco tiene la capacidad de resolver ni este tema ni otro. Los roles de género tienen que tener un propósito flexible dentro de una sociedad. Tiene que estar fundamentado todo en el respeto. Y el presidente solo menciona al respeto para citar a Juárez, pero es incapaz de llevarlo a cabo. Andrés López no respeta el derecho ajeno. De hecho, lo que hemos recibido de él son faltas de respeto constantes, producto, claro, de una educación muy mediocre de la cual todos hemos sido testigos. Respeto, además de ser un ejercicio de tolerancia, consideración hacia el otro, es también reflejo de una palabra que me encanta, integridad. Es la forma en la que una persona responde con base en su moral, en su educación, en su ética. El respeto es la manifestación de la coherencia de los propios valores, la maquinaria de tu fábrica, de lo que estás hecho. Y bueno, nos queda más que claro el talante del señor. El presidente de la salud, el presidente de la energía del aeropuerto, lo que en realidad es, es un lastre para México. Y bueno, yo me menciono a favor de todo lo que está sucediendo. Chavas, manden su foto, únanse al movimiento, porque esto es el colmo. Yo quise aprovechar este espacio, porque sé que tiene buen rating, tiene muy buen rating, y es por eso que quiero alzar la voz y usar este micrófono, como ustedes me enseñaron, papacito. Y con esto mencionar, soy mujer, soy mexicana, soy comunicadora y soy ferris. ¿Qué otra querían esperar de mí? Eso me encanta, eso me encanta. Fija, lo que estás diciendo en este comparativo con algunos países, digo, las comparaciones siempre son odiosas, pero sí vale la pena el que sepamos que hay países en los que el tema de género ya no es tema, ya no es un asunto de si hay igualdad para la mujer, porque ya existe. Exacto. Y cuando tú ves que hay feminicidios por maltrato, por machismo, por intransigencia, por una situación hasta cultural. Yo recuerdo una ocasión que se me ocurrió defender a una mujer mujer de origen árabe en frente de la acrópolis ahí en Atenas y la defendí de un señor que le estaba pegando. Cuando agredí al hombre que agredía a su mujer, lo primero que le sirvió fue una expresión de no me agredió a ella, porque dijo, bueno, ya después me tradujeron, dijo que le pegaba a su hombre porque era su marido y podía pegarle. Sí, su tema cultural. Y claro, digo, eso me pasó en Grecia siendo yo muy joven. También me impactó profundamente, pero también entendí parte de la psicología en la que muchas sociedades son permisivas, tanto el hombre como la mujer, porque también el tema del sacrificio de la mujer, esta abnegación de pensar y hacer pensar que pueden ser vejadas por su pareja por el simple hecho de que son hombres. y claro, obviamente, afortunadamente esta no es la marca de todas las mujeres en México, pero es por eso que la inquietud da lugar, pero pues sí tenemos que ir en contra. Yo espero que el siglo XXI sea la marca y el final de lo que es este México machista, porque es un México machista de una sociedad que puede permitirse el desafortunado postulado de que Félix Salgado Macedonio podría ser candidato a gobernador, que afortunadamente, mija, pues después de las protestas, Morena tuvo que reaccionar, no porque estuviera convencida de que Félix Salgado Macedonio fuera o no un buen candidato, ellos consideran que lo es, pero les quita votos entre un sector de la población que ven a Félix Salgado Macedonio con un nombre impresentable porque el tipo es un puerco, y en todo ello yo siento que como país nos falta evolucionar y esto en respeto a las mujeres que ya se tienen respeto por ustedes mismas. Y a las leyes, a las leyes. Pero fíjate que también desde el punto de vista de México las leyes específicas sobre los derechos de la mujer son denostadas hasta por el presidente que dice, no, 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 son feminicidios. Cualquier tipo de homicidio es parejo para hombre y para mujer como si el tema de la mujer no existiera. Sí, es una forma de relegar nuevamente con estos comentarios que son fruto también de una sociedad que sí ha ido evolucionando de alguna manera, pero hoy tenemos frente a nosotros un hombre que no piensa hacia el futuro. El futuro se construye, el futuro se hace, y desgraciadamente el presidente con el que hoy cargamos, porque literalmente lo tenemos que cargar si no es que arrastrar por la vida, no tiene esa capacidad de crear el futuro. Él está buscando regresar a técnicas y formas de gobierno viejas que ya vemos en nuestro país, arcaicas, y ya vimos, la historia lo cuenta, no funciona. No, no funciona. Bueno, no pueden, funcionaron, porque funcionaron, pero esto no quiere decir que esta siga debiendo ser la regla, hoy tiene que ser la excepción. Y en México, en muchas poblaciones, en estados completos, en regiones completas, pues es la regla, sigue siendo la regla, la regla de tener una mujer relegada, de tener una mujer sacrificada, abnegada, vejada, explotada, que entre otras no tiene ni siquiera los mismos derechos laborales, y fíjate lo que es la vida, ya que estamos entrando en el tema. Exacto, sí. Una mujer que por su condición de gravidez está esperando un hijo, pues primero recibe un permiso relativo para ausentarse de su trabajo, y después aprovechan para correrla. Y luego llega un presidente Ya no hay guardería. Entonces, pues oye, pues de qué estamos, estamos regresando al siglo pasado, cuando que tendríamos que estar dando pasos cuánticos para un siglo de tecnología y de respeto y de evolución. Para tener jóvenes que piensen como Elon Musk, pero en México la educación es pasos para atrás, y ahorita con el coronavirus, pues todo se agravó, ¿no, papi? Ha sido más complejo. Ha sido mucho más complejo, y en ello hoy tenemos a un país que creo, creo que como sociedad tendríamos que hacer un análisis muy profundo, los mexicanos, una de dos, si vamos a permitir que siga habiendo esta regresión, y si vamos a tener la voz y la interesa suficiente para levantarla y decir no más, no más, no podemos aceptar una regresión, y menos tan grave como es faltar a los derechos de la mujer. Así es, papacito. Qué bueno que tu mamá y yo te educamos a ti y a Nina para que sean mujeres de tiempo. Ustedes siempre nos lo dijeron, a ustedes las vamos a educar como hombres. Me hablan mínimo cuatro idiomas y me entregan un diploma, o dos, o tres. Y así es como hay que pensar, papacito. Así es, y así me da mucho orgullo que así piensen. Si.